¡Suscríbete al canal! A veces nos creemos que lo bueno es lo malo, pero a ver, resultados todos debemos de esperar. Uy, ¿qué le ha pasado a tu hijo? Pues nada, que el otro día estaban entrenando al balancesto, se dobló el tobillo y le dijo al entrenador que creía que se había hecho un osguice, pero como el entrenador va con el bilingüe y da las ciencias en inglés, no se enteró, le mandó a seguir jugando y ahora tiene que estar dos semanas con la pierna en alto. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi pierna! ¡Mi pobrecita pierna! ¡Qué entrenador! ¡Mi pierna! ¡Mi pobrecita pierna! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mi pierna! Pues yo estoy encantada con el cole bilingüe de mi hija. No te digo más, que hasta yo ya hablo inglés. ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjame cogerle el arm a mi hija and play good, man! Yo sí, si es que ya me sale solo el inglés. Estas son cosas de padres y madres. Pero miramos lo que pasó de verdad. En un cole de cuyo nombre no me quiero acordar. ¿No? ¡No! ¡Callaos! ¿Pero hace el que quiero en el año? No, 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 no. No, 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 no. No entiendo nada, pero vamos rápido a plaza que el profesor se va a enfadar y nos va a dejar sin recreo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de las garras de las galaxias. Pues sí, cuando ibais al baño notasteis una luz que os apuntaba a los ojos, os mareasteis y cuando os despertasteis ya estaba puestando una al lado, ¿no? Sí, pero también me pareció ver a alguien más muy pequeñito detrás de la esquina. Tranqui, pregúntale al promedor a la niña que cómo se llama y cómo ha aparecido aquí. Un momento, déjame que analice qué idioma habla por el color de sus zapatillas. Ok, ya está. Please, could you tell me your name and why you're here and how? I am here and she's me and we'll be one who will have a superpower. Dice que ella es la niña y que la niña es ella y que se juntarán y tendrán un superpoder. Vamos a ver si atrapamos a los de los rayos y acabamos con este problema. Vamos a ver si atrapamos a los de los rayos y acabamos con este problema. No se preocupe, ya tenemos a la vaca de los rayos. Para llevarla al laboratorio de la doctora Villan para seguir con la investigación. Ya no tienen que preocuparse. Ahora solo tendremos que aprender a comunicarnos con nuestros nuevos alumnos. No será fácil, pero algún día se conseguirá. Hola, creo que debéis sacar a Vicente de la caja. Solo hace el bien. Es una aproximada que enseña a los alumnos a hablar otros idiomas, pero lleva su tiempo. Sí, primero somos como diferentes personas. Es difícil de entender nosotros y nosotros tenemos nuestros problemas. Al final, nos convertimos en uno y tenemos superpoderos. Solo tenemos que tener paciencia y dejarnos crecer. Los más viejos siempre tienen mucha presa. Somos crianças. Dejemos crecer. Dejemos cometernos sus propios errores. Porque dentro de unos años ya lo haré disfrutar. ¡Tchan, tchan, tchan, tchan! Fin. Dejemos crecer. ¡Tchan, tchan, tchan! Dejemos crecer. ¡Tchan, tchan! Dejemos crecer.